A la edad de ocho años ingresó a la Fundación Gente de Teatro, entonces dirigida por la actriz colombiana María Cecilia Botero. En el 2002 entró a la televisión por su participación en comerciales, entre ellos algunos para funda lectura y para la presidencia de la República de Colombia. Desde entonces se ha desempeñado como actor y presentador. En cuanto a su vida sentimental, está casado con Johanna Fadul.